como ustedes veían allí la comparecencia del debate que ocurrió días atrás en el Parlamento. En el caso de UTE, en promedio, el gobierno resolvió una suba de 3,5% que las autoridades destacaron justamente, como escuchaban a Paganini, por debajo de la inflación. La directora por la oposición no votó este ajuste, pidió que el cambio de precio no afectara las tarifas residenciales, también cuestionó los cambios que se procesan en las tarifas subsidiadas para hablar sobre este y otros asuntos. Ya recibimos en nuestra mesa a Fernanda Cardona, directora de UTE, por la oposición. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Buenos días. Contanos un poco cómo viste, en principio, la comparecencia de los directores el otro día en el Parlamento. ¿Con qué sensación te quedaste? Bueno, me quedé con una sensación de, en algún tema, falta de respuesta. Me parece que, obviamente, también debe tener que ver con un tema de algunos temas muy técnicos y que realmente se conocen adentro de UTE y los discutimos de otro lugar. Y es muy difícil también, para cualquiera de los parlamentarios y para las propias autoridades, creo que discutir tantos temas de empresas públicas importantes en ese tiempo. Se manejan todas las empresas públicas que tienen muchos temas importantes. Y, como les digo, me parece que está bien el ámbito, me parece que estuvo bien la oportunidad de llamarlo. Escuché la motivación de la diputada Betiana Díaz. En ese formato de comisión permanente habilita un intercambio que me parece que es interesante, sobre todo por un tema de información y de hacer como una especie de puesta a punto. No creo que estamos en un momento del gobierno, del periodo, que es importante tener una puesta a punto. De hecho, yo ya la he marcado en UTE, en el propio directorio. Y, bueno, creo que fue un ámbito que es necesario, que estuvo bien. Pero, obviamente, te quedás con ese sinsabor. No lo seguí el 100% del tiempo porque también estábamos con temas de actividades de UTE. Pero en el tiempo que pude ver y algo que vi después, me parece que hay temas que se manejan de alguna manera incompletos y que creo que no tuvo una contestación cabal, digamos, algún tema, viéndolo desde UTE particularmente. ¿Por qué vos entendías que no había que aplicar ese ajuste de 3,5%? Bueno, nosotros venimos, UTE viene teniendo, como ustedes sabrán, desde el 2021, fue, obviamente, el récord en exportaciones y en lo que fue el superávit de la empresa pública. Pero también tiene que ver con un periodo que UTE esperaba estos resultados en este momento. En el periodo del 2010 en adelante y, sobre todo, el 2015 en adelante, cuando ya teníamos las renovables instaladas, empezó un periodo de exportaciones. Estábamos el otro día mirando números que siempre estuvieron por encima de los 60 millones de dólares. Por lo tanto, no es que sea un caso aislado el 2021, como se ha dicho. Yo vi al director de Cabildo Abierto en este programa, vi las declaraciones. Si hablamos de cisne negro, es un cisne que tiene 7 años, así que lo criamos. Puede tener más o menos tamaño ese cisne, pero el cisne existe y, de hecho, UTE lo considera en sus números. Cuando UTE discute a principio de año los costos que va a tener en el año siguiente para poder determinar las tarifas, es una de las variables que se considera, además de la variación del IPC, de cuánto va a salir el combustible y demás. Entonces, en realidad creo que estamos viendo realmente el resultado del cambio de la matriz. El 2021, por supuesto que fue extraordinario, pero eso no quiere decir que desde el 2016 cada año hayamos tenido exportaciones que entran a UTE y que, por lo tanto, es el momento de tomar las decisiones para sociabilizar las ganancias de la UTE. Si no, lo que estamos haciendo es socializar las pérdidas o los costos, no las pérdidas, los costos, y cuando tenemos los buenos resultados no se dan a la gente. Ahora, pero si uno mira los ajustes tarifarios que ha hecho UTE 10 años para atrás, a excepción de 2020, que fue muy curioso porque en realidad el Ejecutivo no los aumentó, pero había cambio de gobierno y los aumentó el gobierno de la calle Pou, en una discusión que fue más política que técnica, hubo siempre aumentos tarifarios. 5,6 en 2013, 5,6 en 2014, 6,9 en 2015, 9,85 en 2016, ese caso fue por encima de la inflación, 7,5 en 2017, 3,2 en 2018, 5,7 en 2019, llegamos al 2020. Todos son gobiernos del Frente Amplio. O sea, el no aumentar las tarifas por parte de UTE no era una política que haya aplicado al Frente Amplio. Bueno, yo en los 10 años que me dijiste, hubo en dos oportunidades, ahora no me acuerdo del año, que hubo una baja en términos reales, y después, lo que es contradictorio con esto, esta información que estás dando obviamente es correcta, lo que digo es que en aquel momento cuando se miraba este criterio se decía que era un tarifazo, se decía que era un aumento de las tarifas, y en realidad es el mismo criterio que se está aplicando ahora, lo que te dicen es ajusto por abajo del IPC. Lo que no se dice y es lo que nos falta en los números y discutir con la gente es que el IPC es otro, que el índice de medios salarios es otro, y que lo que pesa en el bolsillo de la gente hoy, el aumento de UTE, es otro. Y eso, en realidad, la gente lo ve en sus bolsillos. Nosotros, por más que vengamos con muchos números estadísticos, es muy difícil de trasladarlo cuando la gente lo está viviendo. Entonces, cuando los aumentos de salarios no compasan el IPC, cuando las jubilaciones no compasan el IPC, el peso del aumento de UTE es otro en los bolsillos de la gente. Entonces, el cambio de criterio es como tú decís, el Frente Amplio decía, ajusto por abajo del IPC y por el índice de medios salarios, y con estas otras variables que consideramos. Entonces, hoy la coyuntura es otra. Lo que estamos diciendo es, lo que era un criterio mal visto o era un tarifazo en otro momento, hoy es un ajuste por abajo del IPC. Estamos de acuerdo con eso, están bajando por abajo del IPC, pero la coyuntura nacional es otra. El otro día, la diputada Betiana Díaz, que estuvo por aquí, dijo que, más allá del ajuste general, había algo que se había eliminado, que era, corregime el nombre porque no lo recuerdo, pero que era la tarifa básica, ahí está, la que salía a 300 pesos. Exacto. La tarifa de consumo básico. Ahí está, que había pasado 450. Y ahí, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué se toma la decisión de eliminar como ese piso que usaba tanta gente? Sí, esa tarifa es una tarifa que arrancó hace muchos años y que tuvo en su origen otra realidad, porque fue antes de que las renovables se instalaran, y lo que buscaba era justamente la eficiencia de la gente en el uso de la energía en su casa. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos lo que tenemos hoy instalado que permite a la gente, a la UTE, abastecer la demanda nacional y obviamente las exportaciones. Entonces, en ese momento se generó esa tarifa para que de alguna manera hubiera un control y se premiara de alguna forma con esa tarifa. Esa tarifa se instaló en los hogares, en la mayoría de los hogares, hay mucha gente que la tiene, y la discusión que tuvimos cuando arrancó este oficialismo es, bueno, pero la gente que tiene un derecho adquirido y que está habituada en ese consumo de energía, que también está bien que sea así, porque el tema de que hoy tengamos para poder abastecer no significa que cada uno en su casa optimice y utilice la energía de la mejor manera. Entonces, ahí hay una discusión que estamos teniendo, que la tenemos desde el principio y que también hay una discusión o un intercambio o una diferencia con el ministro, que es que yo escuché el viernes lo que decía era que es una tarifa injusta porque de alguna manera beneficia a gente que puede pagar y no lo hace. Eso no es así, no surge de los números de UTE. Hay informes técnicos de UTE que dicen que el 70% de los hogares que tienen tarifa básica, algunas todavía lo tienen por suerte, están en el interior del país. Era una tarifa que la usaban los jóvenes, los estudiantes cuando venían a estudiar, los jubilados y los pensionistas, las parejas jóvenes. Y esta eliminación que fue en enero del 2022 trajo muchas discusiones. Y en realidad trajo, yo ahí tengo una diferencia con Betiana porque en realidad en los hogares representa triplicar lo que pagan. No pasaban a 450, pasaban a 1500. Hay más de un 120% de aumento en los hogares porque del no tener esa tarifa beneficiosa pasás a la residencial y la residencial tiene otros costos. Entonces ninguna persona que tenga residencial o hay un promedio entre 1200 y 1500 pesos. Pero se está sacando a la gente de esa tarifa o lo que se hizo es, se impidió que siguieran entrando y ahora empezaron con estos aumentos del 20 y pico por ciento. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que una de las discusiones que tuvimos es que la gente que se mudaba, por ejemplo, no podía trasladar su tarifa. Y eso hizo que hubo gente que había cumplido siempre con las condiciones que usted le ponía y hoy cuando se muda, el otro día resumimos una denuncia de una vecina que nos llegó al directorio, a todos los directores y también llegó a la JUTEP, donde nos dice que le aumentó. Pero ella habla de un 300%. No pueden mover la tarifa. No lo pueden mover. Esa es una decisión que hemos dado también en la discusión porque tiene que ver con un derecho adquirido y que si la gente no modificó su condición, la JUTEP tendría que haber respetado esas condiciones y haber llegado a la tarifa a la próxima tarde. El planteo que hacía el Ministro el viernes, que más o menos tú lo explicabas, es que esta era una tarifa que surgió en 2010 para la gente que consumía poco, que no tenía ningún tipo de requisito, salvo el de consumir poco, entonces ahí se adhiría al que quería. En 2022 se limitó para que no entraran nuevas personas y lo que hizo este gobierno fue, generó otro tipo de subsidio, que es un bono social para población Mides, donde también creo que el número que daba Baganini eran 140.000 personas que están adhiriendo a él, donde ahí sí la bonificación es mucho más importante y lo que se quiere es limitar a esta otra tarifa, porque más allá del consumo bajo, no había otro tipo de requisito, por ejemplo, de si podían pagarlo o no podían pagarlo, para quienes accedieran a esa tarifa. Entonces, se decía, bueno, quienes pagan la tarifa normal están subsidiando a esa población que no necesariamente la necesita. Bueno, ahí también tenemos una diferencia que no se dio con el Ministro, porque no tuve la oportunidad de verlo en este tema ni de conversar con él, sí he hablado de otros temas, pero en el directorio y con los números que les decía de los informes de UTE, no es así. El conjunto de clientes que tenía TCB o que tiene TCB no es el mismo conjunto de clientes para UTE que tiene bono social. Y el bono social para el despacho del Frente Amplio, y también lo dejé en una constancia de acta de un voto, es un cambio de nombre a tarifas que ya existían, que era la tarifa doble horario, es decir, se aplicaba a la gente que tenía TUS, que tenía FAMPE, que es la asignación familiar y asistencia a la vejez. Ya estaban esas tarifas en UTE. Lo que se cambió ahora fue agruparlas en una tarifa que se llama bono social y se aumentaron los porcentajes de beneficio, eso ni que hablar como pasó con la tarifa doble horario, es decir, está bien recalcular las herramientas que UTE ya tenía para la gente, está perfecto recalcular, porque la coyuntura nacional y de energía de UTE es otra, así que está bien eso. Lo que decimos nosotros es, no está bien canjear un conjunto de clientes por otros porque no son los mismos. Y es poner a la gente en contra de la gente. Pero tú decís que quienes usaban la tarifa básica, lo que dice el gobierno es, no había un criterio social verdadero, había gente que podía pagarla y estaba beneficiándose. Tú decís que no es así. ¿Cuál es el sustento fáctico en el cual tú te afirmás para decir que la gente que tenía esa tarifa realmente podía o necesitaba esa ayuda de UTE? Porque los ejemplos, en realidad, a ver, el tener una tarifa barata y el tener un producto comercial, si lo quieren ver desde el lugar comercial para determinadas personas, está bien que UTE lo haga. Y en realidad no es que se necesite, sino que fue un producto en aquel momento que sí tenía una necesidad y que después lo que se hizo fue, hoy que tenemos energía, no le vamos a quitar ese derecho a la gente porque está pagando menos y es una forma de redistribuir lo que UTE tiene. Desde ese lugar es el lugar social y no tenemos los mismos números en cuanto a quién alcanzaba esa tarifa. Por lo que decimos, porque el ejemplo de decir que hay tres señoras en Punta Carretas que viven y le podían pagar otra y no lo pagaban, no es el común. ¿Cuánto es? ¿1%? ¿Cuánto? El Ministro nos dio porcentajes. ¿Cuántas son las tres personas de Punta Carretas? ¿Tú sabes? Sí, lo tenemos. El 70% está en el interior y de ese 30% que queda en Montevideo, menos del 2% está en barrios que pueden pagar otra cosa. ¿Y cuántos son? Bueno, ¿y de uso y universo cuántos son los que quedan lesionados? Pero del 70% del interior tampoco puede ser gente que esté muy cómoda. Pero los quintiles, yo les puedo acercar obviamente el informe de la línea de UTE y la constancia acta del Frente Amplio. Los quintiles en donde está la gente que hace uso de esa tarifa básica, es gente que es clase media y trabajadora. Entonces, ¿por qué quitarle un beneficio que le hacía bien y que le daba una tarifa que era beneficiosa y era barata? Igual ahí hay un matiz porque... La pregunta es el por qué. Volvemos al mismo matiz de antes. La explicación es para focalizar en los que más lo necesitan. No lo necesita UTE. UTE no tiene por qué sacar tarifas que son buenas para determinado conjunto de clientes porque no necesita subsidiar cruzado entre la clase media y la clase baja UTE. Igual hay un matiz ahí que es, de nuevo, que no se lo quita, sino que se lo mantiene y no permite que ingresen nuevos clientes en esa categoría. Lo que me interesaba saber es cuántos son de este universo que mencionabas de porcentajes, cuál es el número de personas que se mudaron y, por lo tanto, no lo pueden trasladar y entonces quedan lesionadas. Bueno, lo que pasa es que... Pero el resto lo mantiene. Sí, sí, sí. Bueno, pero imaginate que, a ver, el número de personas, esta denuncia que recibimos, la recibimos, te podés imaginar, por escrito y no tenemos un número de la gente que se mudó. Pero también nos pasa que pedimos informes y nos demoran bastante el tema de los informes y actualizar la información. Pero el tema, creo que la discusión... Digo, por si es un número tan marginal como el que mencionabas recién ahora de que serán tres señoras en puntacarretas, dando a entender que eso sería muy poco. Ese ejemplo no lo di yo, ¿no? Ese ejemplo no lo di yo, lo manejaron en sala. No, digo, capaz que también son pocos los que se mudaron, porque al resto se le mantiene. Sí, lo que pasa es que yo no quiero... A ver, ¿me entendés que el número de gente que se muda y la pierde, más allá de la cantidad de gente que sea, es el concepto? Yo no te quiero sacar, no tengo por qué sacarte como UTE un beneficio que tú tenías por mudarte. No está bien. No, lo correcto sería capaz de considerar quiénes son las familias que realmente lo necesitan. Pero nosotros estamos a decir, había tarifas que asistían a conjuntos de clientes que lo necesitaban. Estaban estas tarifas especiales que, como dice él, hoy se agruparon en el bono social. Y está bien que el bono social exista y está bien que se modifiquen los porcentajes. Lo que estamos diciendo es, no está bien que cajiemos un beneficio de gente que tenía la tarifa básica, que pagaba mucho menos, y está bien porque UTE tiene la espalda para poder hacerlo. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces miramos solo a la gente y no miramos a, por ejemplo, los beneficios que damos al sector productivo, a los empresarios. Tenemos una contrapartida ahí que está mal. Y en enero, una de las propuestas del Frente Amplio como alternativa a ajustarlo de la manera que lo hizo el gobierno, era no ajustar a los clientes residenciales. ¿Esto era viable o termina recargando a las empresas y en última instancia eso se traslada a los costos, lo que termina recayendo a los clientes? ¿Cómo me decís? A los consumidores. El hecho de no ajustar a los residenciales, que era la propuesta, no termina generando una sobrecarga en las empresas y es un aumento de costos que después recae en última instancia en los clientes. No, no, para nada, porque el mismo, es decir, nosotros cuando discutimos, como les decía los números, estamos discutiendo con los costos que la línea de UTE propone. Es decir, nosotros no estamos saliendo en esa propuesta de los costos que UTE decía que teníamos, porque en realidad se pierde mucho más con lo que estamos resignando con los grandes clientes y con otros beneficios que damos y estamos teniendo un criterio diferente con la gente. Yo lo que estoy diciendo es, nos pasó en el 2021, te comento esto, el Frente Amplio propuso que después de un superave de 270 millones de dólares y de haber dado rentas generales casi 200, los 95 que nos quedaban por ese año 2022 se distribuyeran en los hogares. ¿Por qué? Porque fueron los más golpeados también, porque llegamos a un nivel límite de hogares en situación de corte y a la UTE ni siquiera comercialmente le sirve eso. Si lo despojamos de toda ideología y de toda postura, tampoco le sirve que la gente no pueda pagar. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a tener más pérdidas, como también mencionaba en la comisión el ministro y la presidenta de UTE. Entonces, hay que ver los números y lo que digo es que yo lo que veo es que es un trato desigual en las decisiones que tomo y en los tiempos que se toman respecto de los hogares a respecto de las empresas, que tampoco está mal beneficiarlas porque los productos que damos y los beneficios que se aplicaron, por ejemplo, por la sequía hace dos semanas, también ya existía. Solo que los gobiernos del Frente Amplio le ponían una contrapartida. Le pedían mantener determinado nivel de exportaciones, le pedían mantener determinada cantidad de empleos y eso nos está pidiendo hoy. Entonces, lo que estamos diciendo es, con el conjunto de medidas que tenemos, ya sea para el sector productivo, para las grandes empresas, como también para los hogares, tengamos un pie de igualdad en las decisiones que tomamos. ¿Por qué nos cuesta tanto resignar dinero para los hogares y los damos todo el tiempo para las empresas? ¿Por qué vino un exhorto el año pasado del ministro pidiendo que a dos empresas en particular se le diera una tarifa más beneficiosa? ¿Eso no lo soporta el costo de los hogares? ¿Por qué estamos cuestionando lo que damos a la gente y no cuestionamos lo que damos a las empresas? Que tampoco está mal. Pero lo que digo es, tengamos un criterio unánime porque lo que soporta el costo de la empresa pública es el millón y pico de hogares que tenemos. Los costos de la empresa pública los soportan los hogares, no las empresas. Eso es así, los clientes residenciales que además están cautivos y que no pueden elegir irse a otro lado. Si en alguno de ustedes en su casa se quisiera ir a otro lugar para que alguien les dé luz, ustedes no lo pueden hacer. Las empresas sí. ¿A qué empresa se le dio ese beneficio? Se le dio a dos empresas, en el exhorto se le pidió para, estaba negociando UTE con EFICE y con IPUSA creo, que son los que están en el exhorto, que tiene que ver con esta discusión que también en algún momento ustedes han dado en el programa y se ha conversado acá de clientes libres y demás. Pero lo cierto es que esas dos empresas estaban discutiendo con UTE, negociando ese famoso contrato y vino un exhorto del Ministerio pidiendo que mientras se negociara ya se aplicara una tarifa más beneficiosa. Imagínense que estos grandes consumidores para UTE, que utilizan el 20% de lo que UTE genera, es una facturación importante para UTE. Entonces, un punto, un porcentaje que yo le dé a estos clientes, tiene mucho más impacto que lo que pueda tener alguna otra de las decisiones en los hogares. Porque hay que ver las correlaciones de energía que toman y lo que facturan. Más allá de que es verdad que lo hemos conversado, por ejemplo, con el director de Cabildo Abierto, capaz que conviene explicar un poco cómo es la situación. O sea, grandes empresas consumidoras de energía tienen la posibilidad eventual de negociar con privados la compra de energía y entonces lo que hacen es negociar con UTE, en definitiva, decir, bueno, no, no quiero pagar más esta tarifa porque puedo ir a comprarla a un privado y entonces UTE flexibiliza las tarifas que tiene para las empresas para justamente no perder ese cliente. Ahí la discusión está planteada en dos sentidos. Hay una que quizás del otro lado, y a mí mismo me cuesta entender, es que todos pensamos que en realidad UTE tiene el monopolio de la energía eléctrica. ¿Por qué un gran consumidor puede ir a comprar a un privado y no comprárselo a UTE? Ese es un primer punto. El otro punto es la discusión sobre qué contraprestaciones se le pide a ese consumidor de energía a la vez que se lo flexibiliza, que es uno de los puntos que discute. Y ahí está el tema, es lo que decís tú. Es decir, primero que el mercado que utiliza el oficialismo para aplicar este tema, la normativa está vigente, hay que decirlo, es el marco regulatorio que quedó de los 90 con decretos reglamentarios del 2002, pero en realidad en la vida de los hechos nunca existió ese mercado en el que hoy argumentan los clientes libres. ¿Pero esas flexibilizaciones no ocurrían en el gobierno del Frente Amplio? ¿Por qué? Porque la generación estaba libre, como decís tú, en realidad UTE no tiene el monopolio de la generación, puede generar cualquier otro, pero UTE lo que hizo fue negociar y trabajar la instalación de las renovables con los privados. Entonces lo que hizo con eso fue, bueno, ¿cuánto vas a instalar tú? Está bien que vengas como privado y tengas una inversión. Bárbaro. Y UTE también hizo la propia. Pero negociemos ese contrato, sepamos cuánto es el costo de eso, a UTE le da certidumbre en lo que pagan el costo de abastecimiento de la demanda durante determinado tiempo y tenemos la energía para poder darle a la gente. Entonces lo que pasó fue que generó otro, de hecho hay otros generadores, los eólicos son privados, algunos parques, lo dijo también el director. Pero mayoritariamente se lo venden a UTE, ¿no? Sí, bueno, pero fue una decisión de negocio de empresa pública. UTE quería, y está bien, comprar esa energía porque hay una pata que nunca se dice acá y es que la UTE es la única obligada a abastecer la demanda nacional. Entonces, imagínense que UTE siempre tiene que tener la energía disponible para abastecer la demanda. Va a ser la única obligada hasta que se cambie el marco regulatorio. UTE tiene que poder participar de esas decisiones porque cuando el privado no esté o no tenga, como pasa ahora, todavía no hay ninguno instalado para poder generar para estas empresas. No existe ese mercado todavía. O sea, lo que tú estás diciendo es que UTE está negociando con las empresas en base a una competencia que no tiene todavía. Exactamente, exactamente. A una planta que todavía no existe, a una planta que además no sabemos cuánto va a generar. Bueno, se dice más o menos cuál va a ser la generación de la planta solar en Salto, pero lo cierto es que la empresa puede tener una demanda mayor y ahí va a tener que estar UTE respaldando lo que le da la planta solar de Salto que todavía no está instalada. Por lo tanto, lo que decimos es por lo menos en esta discusión adelantamos una decisión de entregar facturación antes de tiempo. Por lo menos. Después tenemos otras discusiones desde los clientes libres y como decís tú, quién soporta y quién no y qué discutimos de los costos. Pero por lo menos ese mercado no existe en la vida de los hechos. Ahora, estaba mirando los informes de Sede Ingeniería que compara los precios en la región, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y Argentina. Tenemos la tarifa más cara residencial para la gente, para las casas, residencial, pero para las empresas también tenemos la más cara. Es decir, no es que estemos beneficiados, es decir, somos caros para las empresas y somos caros para la gente. Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos esa discusión eterna o que hace también desde muchos años, que es con qué nos comparamos, con qué nos comparamos en la región y con qué servicio nos comparamos en la región. Porque en realidad UTE es una empresa vaticamente integrada que es única. Yo siempre lo digo, tenemos todo el corazón del negocio. UTE hace la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. Y eso sí tiene un costo, pero es una empresa pública que se está distribuyendo y por eso decimos, cuando UTE tomó las decisiones de inversión y generó lo que debía generar, hoy que tenemos las mieles, los resultados, ese cambio de matriz, es el momento que tenemos que socializar las tarifas. Y eso es lo que estamos discutiendo. Porque yo puedo discutir con el representante de Cabildo Abierto que da números parciales, que da una visión que me parece que es esgada desde su lugar, porque yo lo escuché y lo dice en el directorio, que tenemos 500 millones de costos de abastecimiento de la demanda y con el combustible teníamos 1.100. Y ahora que se está gastando más combustible y no se toman las decisiones de ponerla solar, ¿cuánto vamos a terminar pagando? Porque yo en algún momento en el directorio les decía, ¿por qué no hacemos un directorio los jueves para discutir lo que nos parece mal de lo que nos pasó en los periodos anteriores, que de hecho son las herramientas que están usando en la gestión al día de hoy, y hacemos otro directorio donde hagamos propuestas y ustedes que son los que tienen 4 en 5 los votos, hacen las propuestas para poder gobernar. No tengo problema en hacerlo. El tema es que estamos discutiendo herramientas que el Frente Amplio dejó y que son las buenas mieles, porque nadie discute si las renovables estuvieron mal o bien instaladas. Se discute la cantidad de contratos que se firmaron, los precios que se quedaron fijos y hay momentos en los cuales se ha dejado correr el agua a la represa también. Bueno, ¿cuál es la propuesta del director? Yo en el directorio en dos años y medio no he escuchado ninguna propuesta nueva para poder cambiar eso. Es decir, solo lo que plantearon fueron rever contratos que están cerrados, que dieron certidumbre a UTE y que sabe UTE cuál va a ser su costo en 20 años. Y no saben al tocarlo cuánto va a salir la eólica dentro de 10 años. ¿Para qué tocamos algo que está bien? ¿Por qué no ponemos solar, que es la que tenemos pronta para poner? Tenemos los paneles, tenemos el lugar Punta del Tigre, tenemos todo planificado del 2019 y no se toma la decisión. Si hubiéramos tenido solar ahora, ahora que estamos discutiendo el combustible, seguramente hubiéramos pagado menos. Según dijo el ministro en la Comisión Permanente el viernes, al final de este año se empezaría a utilizar Punta del Tigre con fotovoltaica. ¿Ustedes entienden que pudo haber sido antes? Sí, estaba en el quinquenal, en la memoria anual del 2019, lo que se dejó para la transición, estaba puesto el parque, con un parque de 50 megas, estaba al lugar y estaban los paneles. Era tomar la decisión de hacer la inversión. Y después se fue corriendo, se fue corriendo 2021, 2022, 2023, ahora parece que se va a hacer. El tema es que planificación de UTE, que es el área de UTE que hace el análisis de lo que se necesita, está pidiendo, en una de sus hipótesis, lo que dice es, necesitamos generar ya con solar fotovoltaica. Tendríamos que tener dos módulos de 100 antes de terminar 2023. Y están hablando de una planta de 30. Y el resto, supuestamente, va a ser privado. Pero te digo supuestamente porque todo esto son trascendidos que no se han discutido en la interna de UTE. Un punto más que me interesaba conversar es, a propósito de, con la información que se conoció sobre el caso Astesiano, apareció Vertical Skies, la empresa que le habría pedido a Astesiano que indague sobre Vergara y Carrera. Uno de los contratos que tenía con el gobierno, o dos, si no me equivoco, son con UTE, precisamente, y allí tú has señalado que Marcelo Acuña, que era quien aparentemente hizo este pedido a Astesiano y que desde la empresa se dijo ya no está más vinculado a Vertical Skies, aparentemente sigue vinculado a la empresa. Eso, por lo menos, fue lo que tú dijiste en su momento. ¿Podés explicarnos un poco la relación que tiene la empresa con UTE actualmente y esta situación concreta de Marcelo Acuña? Sí, lo primero en aclararles es que tomo conocimiento del contrato o de la adquisición de este tipo de procedimiento por la prensa también. Salió por el tema de los chats y ahí supimos por qué y ahí pedí información inmediatamente por mail a la Presidenta y al Gerente General de UTE si era así. Y si era así, si estábamos realmente teniendo alguna negociación o algún tipo de procedimiento con Vertical o con Lunacar, Sociedad Anónima, indintamente... Sí, es como la versión uruguaya de Semper. Exacto, que no se nos pudiera remitir la totalidad de las actuaciones y ver cómo había sido. Nosotros tuvimos recién, a dos semanas de haber pedido esa información, nos dijeron que efectivamente había habido una contratación abreviada. La abreviada en general de UTE es verdad que hay muchos procedimientos abreviados que no pasan por directorio porque está así en la normativa y eso no hay ninguna discusión. El tema era que en directorio hace unos meses se discutió un nuevo convenio con el Ministerio de Defensa y el tema de los drones de manera específica había sido una posición que habíamos dicho, bueno, hagamos un convenio. La UTE también tiene desde hace muchísimos años, no es de ahora, un convenio con el Ministerio de Defensa. Solo que tenía que ver con un ida y vuelta y un tema de ayuda mutua entre los organismos, que tenía que ver con poda, con algún tipo de seguridad en alguno de los lugares de UTE. Se había propuesto una modificación desde el convenio que había quedado demasiado general y no entendíamos por qué, porque en realidad se podía renovar perfectamente para las tareas que tenía. Y bueno, lo que nos pasó fue que justamente lo que vemos es que hubo una invitación de TICS de UTE a la empresa específicamente, a Lunacar y a Vertical, y lo decimos así indistintamente porque en diferentes documentos aparece a veces Lunacar y a veces aparece Vertical. Para el mismo contrato. Sí, entonces el tema es que en realidad UTE negoció con Lunacar, pero el tema es que también está apareciendo en la prensa y lo demás. Por eso le importa... ¿En sustitución de las tareas que hace el Ministerio de Defensa? No, no, no. Lo que estoy diciendo es que la discusión vino de... La discusión del DRON y de si correspondía o no que UTE tuviera ese tipo de costo había quedado en el correr del año y habíamos quedado en el directorio de decir, bueno, analizaremos con contratos específicos o con convenios específicos qué adquiere UTE y qué no para trabajar con defensa. Cuando esto viene de una manera en la línea, es decir, había estado procesado y en el directorio se había dado la discusión, bueno, se había adelantado una compra que nunca llegamos a discutir si era necesaria. Los costos son absolutamente abultados, es decir, nunca UTE gastó eso en un DRON y ustedes me podrán decir, bueno, tal vez tiene una tecnología que ayude más, obviamente tampoco se discute la necesidad de drones en las líneas de UTE porque también se habían comprado desde hacía muchísimos años, pero el tema es que lo que nos dicen técnicamente es que un DRON lo más caro posible sale 70 mil dólares, sale 750, más el software, estamos arriba del millón de dólares. Entonces, ese tipo de objeto de contratación, lo que estábamos discutiendo es que tiene que pasar por directorio porque es medular, no solo por el monto, sino también por el objeto del DRON. Después vino todo este tema que están planteando ustedes, que es tal cual, ¿con quién contratamos? ¿Por qué hay una invitación de TICS de UTE a esa empresa si no tiene antecedentes en drones? Ese DRON tuvo que mandarse a hacer de manera específica, fue mandado a hacer porque no existía. ¿No hay un tope en el monto que permite hacer procedimientos abreviados? Sí, sí, claro. ¿Y no lo excede? Bueno, ahí hay un tema que me estás tocando, que es un tema que estamos discutiendo y que se dio cuando yo pedí la investigación administrativa, que es que se fraccionó las compras. Es decir, no lo estoy diciendo desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas, digo que se hizo por un lado la compra del DRON y por el otro la compra del software. Y una de las preguntas que hicimos desde el despacho del Frente Amplio es, ¿era necesario que se hicieran las compras de manera separada? ¿No hubiera pasado lo que nos estás planteando de que si fuera así tal vez no tendría que haber sido una abreviada, tendría que haber sido una licitación pública y el procedimiento hubiera sido otro y tal vez no hubiera venido el una cara o vertical? Esa es una de las preguntas que nosotros hicimos, que no nos han contestado. Nos dicen que es de uso, que a veces los software se pueden comprar a una empresa y la tecnología a la otra. Sí, bueno, pero lo que UTE tenía y venía comprando no era un DRON de 750 mil dólares. UTE venía comprando drones que eran absolutamente más baratos y que además, bueno, estaban dentro de los montos, como decís tú, de los procedimientos. Por lo cual, me parece que lo primero que propusimos fue una medida cautelar, porque además hay un tema que no es menor y es que Acuña aparece como el referente técnico frente a UTE de la compra. ¿Qué quiere decir con esto para los televidentes? Que si ese DRON viniera, que está por venir, supuestamente lo que me dicen es que en marzo o en abril va a venir, y UTE tuviera alguna observación que hacer técnica ese DRON, imagínense con el monto que tiene, habrá que revisarlo bien y ver si realmente trabaja bien. No tenemos un referente técnico hoy para poder preguntar si tiene algún desperfecto. Les estoy diciendo cuestiones que son básicas de una compra pública. No tiene porque, en teoría es Marcelo Acuña, quien públicamente, por lo menos según manejo el director de la empresa, no forma más parte de la empresa. Y porque además, bueno, esto ha ido variando, yo no los quiero entreverar, pero esto ha ido variando en la discusión de directorio. En alguna parte me han dicho que Acuña se ha contactado con UTE y ha dicho que sigue adelante. Por otro lado, Paniza ha salido en la opinión pública, en algunos medios, y ha dicho que Acuña no tiene nada que ver. ¿Vos tenés propios Acuña? ¿Tenés versiones de que se comunicó con UTE para decir que él sigue vinculado a la empresa? Sí, nos dijeron que había un mail. Nos dijeron en directorio, en sala, el gerente general, que se había comunicado, que había ido personalmente a UTE y había dicho que seguía vinculado a la empresa. Ahora, todo esto que uno puede relatar en discusiones de directorio tiene que estar respaldado por documentación. Una compra pública no puede estar, me dijeron, vino Acuña, dice que está, dice que no está. No, sos responsable técnico o no. Si tú no estás Acuña, si tú no estás Acuña, ¿quién va a estar? Ya, dígame cuál es el referente técnico de un dron de 750 mil dólares. Me quedó la duda sobre el procedimiento este que tú decís que te dijeron que se hacen otras oportunidades, que se fracciona de alguna forma la compra. ¿Hay algún ejemplo de eso? Bueno, lo que pasa es que yo lo que hice fue tratar de ajustar la pregunta a compras que pueden ser parecidas en UTE. Porque UTE se imaginarán que como una empresa tecnológica, obviamente compra, como les dije, no solo drones, compra otras tecnologías, compra hardware, compra computadoras, compra software. Bueno, entonces, el tema es ver, es muy difícil tener un procedimiento único y decir, no, lo hicimos, esto es legal porque es una abreviada. No, depende, depende lo que compres y depende cómo lo compres. Y depende la discusión política del tema, que es la que se había trabado con el tema del Ministerio de Defensa. Entonces, no es para decir, bueno, esto es una abreviada, es de uso de UTE. No, me tenés que decir, en este caso, este objeto de compra, ¿por qué lo hiciste así? Y me tenés que dar las explicaciones del caso de por qué. No solo por el monto, sino por lo que les decía, cuál es el objeto y para qué se va a usar. Porque el otro tema es, ha salido la Presidenta a decir que eso lo va a usar el Ministerio de Defensa. Pero entonces, UTE, cuando uno ve ETIX, está en el llamado ETIX, dice que va a ser para mirar las redes y para hacer un análisis de las redes, que es para lo que use UTE los drones. Bueno, pero entonces lo tiene que tener UTE, el dron. Y si lo tiene el Ministerio de Defensa, ¿va a ver las redes de UTE? ¿Quién va a tener esa información? ¿Me explico que el tema tiene un derrame en temas que es importante para UTE saber quién va a manejar eso y quién va a tener también la información de las redes de UTE? Que también son sensibles tener esa información. Hoy, ¿quién lo hace? Hoy lo hace UTE. Opera el dron UTE. Sí. Hoy lo hace UTE, tenemos la información. Y de hecho, cuando alguna empresa nos pide por otro tema, les estoy dando un ejemplo tonto, por ejemplo, por poda de árboles. Y hay empresas que quieren saber dónde están las líneas para justamente trabajar y no tener... Bueno, UTE tiene toda una discusión en el directorio si se entrega o no la información a esa empresa. Entonces, tenemos una discusión que dar que no se ha dado con este tema. Fernanda Cardona, directora de UTE por el Frente Amplio. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la atención. Muchísimas gracias. Ahora cuando son las 9 y 21... Gracias. Gracias.